Vamos, continuando con el aeropuerto de la ciudad del alto, estamos a la convocatoria de nuestra unidad móvil, está ingresando, tomamos, escuchemos lo que lo que ocurre a esta hora de la noche, estamos con las imágenes junto a Andrea Taboada también, adelante Andrea. Bueno, estamos viendo en imágenes la llegada. En este momento ya, Gabriela, podemos. La llegada del doctor, del abogado, desde la ciudad del alto, recordemos, y hace rato teníamos este contacto junto al viceministro José Luis Iquiroga, ha llegado hasta la ciudad del alto, de allí va a ser trasladado hasta el penal de Choncho Coro, esto por los vínculos que también se había establecido entre el consorcio y dentro también del penal de la abra en Cochabamba. En cualquier momento retornamos con las imágenes, estábamos viendo aquello. Vamos de inmediato con nuestra invitada desde los estudios de Avia y a la televisión en Cochabamba, la viceministra de Medio Ambiente, Cintia Silva, nos acompaña. La hemos visto hoy en la inspección a como Ministerio de Medio Ambiente han llegado hasta la zona. Queremos conocer qué es lo que se ha visto, si se ha ya cuantificado, si se tiene el tema del daño también en la zona y la afectación a la salud también. Viceministra, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gabriela, muchas gracias por la oportunidad de comunicar a los ciudadanos y ciudadanas de La Paz. Viceministra, yo le decía, ustedes estaban precisamente en la zona, en el relleno sanitario. ¿Cuál es la situación al momento? Hemos visto unas imágenes que nos preocupaban porque estamos hablando de estas toneladas de basura, estas 15 mil toneladas y todo lo que significa considerando que teníamos entendido que este relleno sanitario tenía una vigencia hasta el año dos mil veinticinco, si más no me equivoco. ¿Cuál es la situación, viceministra? Bueno, efectivamente es una situación muy preocupante, es un desastre ambiental importante, seguramente el más importante que ha ocurrido en La Paz. Esta mañana hemos iniciado la inspección desde la autoridad ambiental con el viceministerio de Agro Potable y Sanimiento Básico también. Ha estado una brigada del Ministerio de Salud con la unidad de Salud Ambiental. Hemos iniciado el trabajo de inspección determinando primero la magnitud, efectivamente son más de 15 mil toneladas. Lo que preocupa muchísimo es que esto ha generado una inestabilidad en todo el relleno sanitario porque ha colapsado una celda, la celda que en realidad es de emergencia, que no debería haber estado colmatada, aparentemente ha colapsado con las lluvias y ha arrastrado las macro celdas que estaban recibiendo los residuos sólidos más abajo. Esto significa que en este momento el relleno sanitario no están en condiciones de operar. Varias de las lagunas de la exiviación donde se mantienen los productos tóxicos, las sustancias que van justamente elixiviando, quedándose en un espacio totalmente impermeabilizado para evitar que entre en contacto o con las aguas o con los suelos hasta que sean sustancias inocuas, también han sido afectadas por todo este deslizamiento y entonces en ese sentido hemos hecho una primera valoración inicial desde la parte alta del relleno sanitario y posteriormente nos hemos trasladado a la parte baja donde efectivamente hemos podido constatar que los residuos han caído hasta el río Alpaco, es un arroyo pequeño pero es un arroyo que carga una cierta cantidad de agua, hemos inspeccionado los diques que ha establecido el gobierno municipal como una primera medida de contención, sin embargo también hemos visto que el primer dique fue instalado un poco después de que los lixiviados bajaran porque hay claramente identificados lixiviados después del dique y se ha instalado un dique final en la confluencia del río a Chocalla y de este arroyo Alpacoma que está en proceso y nos parece y ya hemos determinado y hemos informado al personal del gobierno municipal que se lleva en el lugar de que nos parece insuficiente que se deben establecer diques sucesivos con el fin de asegurar que haya una contención permanente en caso de lluvia, sin embargo necesitamos hacer mucho más trabajo, se han hecho toma de muestras de agua en varios puntos, están en este momento un proceso en los laboratorios que tenemos disponibles en el Ministerio del Medio Ambiente y con el apoyo de EPSAS también. Viceministra, usted decía esta mañana se necesitan hacer los trabajos inmediatos porque el relleno sanitario está cerrado en este momento, existe una preocupación por el impacto, le digo los pobladores de Chocalla no quieren exigen el cierre inmediato de este relleno sanitario, qué va a pasar con la ciudad de La Paz, entiendo que son preguntas en realidad al municipio, sin embargo nos preocupa porque decíamos 520 toneladas aproximadamente día que produce La Paz, no se está llevando y usted al mediodía en un contacto que tenía con nosotros precisamente nos decía, necesitamos que haya más trabajo, ha llegado más, se ha trasladado más personal de la Alcaldía porque tiene que existir una tensión inmediata o cuál es la recomendación y la tuición también como ministerio. Así es, hemos, en realidad hemos tomado competencia debido a que la responsabilidad sobre el relleno sanitario no sólo en su administración sino en un funcionamiento ambientalmente sostenible es del gobierno municipal y además la supervisión y fiscalización de esto es la gobernación de La Paz, sin embargo al ver que es un desastre de grandes magnitudes, la autoridad ambiental nacional ha tomado competencias para hacer seguimiento. Efectivamente, como yo decía esta mañana, en cualquier emergencia ambiental, peor en un desastre de esta magnitud, lo primero que la autoridad ambiental comprueba es que haya, se haya implementado un plan de contingencia, nosotros vemos que no hay todavía un plan de contingencia sino algunas medidas de emergencia únicamente y eso es lo que estamos observando, estas medidas de emergencia además no son suficientes y estamos instruyendo que sean, pues muchas, que por lo menos sean más importantes para lograr la contención, sin embargo se necesita un plan de contingencia que va más allá, porque de todas maneras estos lexiviados que ya están en este arroyo están en un suelo no impermeabilizado, por ejemplo, entonces van a percolar y pueden llegar a contaminar aguas subterráneas, eso es algo que se debe implementar de manera inmediata, nuestro equipo de ingenieros y de, bueno, de biólogos, etcétera, ya está preparando una nueva inspección para el día de mañana y los días subsiguientes y está preparando también una serie de instrucciones técnicas para ir tomando acciones paulatinas, mientras esperamos que el municipio nos entregue el plan de contingencia y podamos acompañarlo, esta es la primera fase, de todas maneras esto ha generado una serie de pasivos ambientales que deben ser remediados en el futuro, pero fundamentalmente el otro trabajo importantísimo que se debe emprender es la estabilización del relleno, que significa que deben establecerse una serie de terraseos y otros y otros mecanismos técnicos y de ingeniería que permiten asegurar que la siguiente lluvia no va a seguir deslizándose, porque no es que hay un deslizamiento y ya paró todo, hay que estabilizar, es un relleno sanitario inestable, debe estabilizarlo el gobierno municipal a través de los mecanismos, sus propias unidades y por supuesto la empresa y estamos pidiendo también eso, deben estabilizar el relleno, por lo tanto no está en posibilidades de operar en este momento. El día de mañana pretendemos hacer una inspección mucho más profunda ya a todo lo que es todo el relleno sanitario, las estructuras que todavía están en vigencia para analizar en qué situación están y estaremos haciendo este trabajo los próximos dos o tres días para emitir un informe serio, técnico, con mucha propiedad, como es pues la característica de la Autoridad Ambiental Nacional situada en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Ministra, dentro entonces de este informe parcial, le digo porque todavía van a realizar las inspecciones, estamos hablando de que no existe un plan de contingencia, se pudo prever esta situación y también hay daños reversibles. El tema del río Alpaco llegó, estos datos, ¿cuándo los vamos a tener o cuál es para hacer un resumen en el tema parcial a partir de este deslizamiento pues que ha generado ello? Porque vecinos se quejaban del dolor o del daño, estamos hablando de residuos sólidos también. Así es, lastimosamente a veces no se puede explicar correctamente porque estos residuos, no importa si incluso son metal u otros, una vez que se colocan en las macro celdas, empieza su descomposición, entonces sueltan una serie de sustancias tóxicas, esos son los lexiviados que han afectado este río Alpaco. Lo que tenemos que determinar es que no haya habido filtraciones hasta el río Chocalla, que ese sí tiene que ver con todos los cultivos y con una serie de comunidades a lo largo de la cuenca. Ese es un aspecto que nos preocupa muchísimo y por eso se han tomado, tanto nosotros como el Ministerio de Salud hemos tomado muestras para poder hacer un trabajo comparativo. Por el otro lado, es importante decirle que este relleno sanitario no tiene una vida útil hasta el 2025 de ninguna manera. Es un relleno sanitario que tenía una vida útil hasta estamos revisando toda la documentación ambiental, pero tendría que ser entre el 2008 y 2019 máximo y en realidad el gobierno municipal debió haber empezado las tareas de cierre porque un relleno sanitario no es que uno agarra lo cierra y va a botar la basura a otro lado, uno tiene que hacer toda una serie de procedimientos técnicos para asegurar que todo el relleno queda totalmente inocuo, que se cubre este relleno y por lo tanto que no genera ningún riesgo a la salud. En este momento no solamente la gente se queja, sino nosotros mismos pese a tener los barbijos y todo el equipamiento de protección que tenemos permanentemente, hemos salido con dolores en la garganta, molestias, molestias en la piel, en los ojos, el olor es muy molesto, así que realmente hay pues una contaminación en el aire que en este momento no podemos decir que genera enfermedades, pero por lo menos afectación a la salud, por supuesto que le está afectando y por supuesto las personas, las comunidades que viven cerca de ahí están teniendo problemas incluso para cocinar, para alimentarse debido a la liberación de estos vapores que surgen de la transformación y de la degradación de estos residuos que deberían estar cubiertos, que deberían estar protegidos en las macro celdas y que hoy están pues al aire totalmente a la luz del día y el sol está ahí dándole todo el tiempo, entonces está contribuyendo a los procesos de difusión a través del aire, de un aire contaminado. Estamos estudiando las posibilidades, qué mecanismos, qué posibilidades podemos además sugerir adicionalmente, como digo, estamos tratando de ser muy responsables, de no alertar exageradamente, pero también estamos diciéndoles que existe un riesgo, ha existido un riesgo, esperamos que este riesgo haya sido controlado, los análisis en los próximos días nos lo dirán y de todas maneras se tomarán las medidas técnicas necesarias. Vice Ministra, si me puede precisar este dato, por favor, decía, es mentira que haya tenido una vida útil el relleno sanitario hasta el 2025, ¿qué dicen los informes? No le escucho muy bien esa parte. Efectivamente, lo que ocurre es que este es un relleno sanitario que inició sin licencia ambiental en los años 2006, 2007 y el 2010, de nuevo la Autoridad Ambiental Nacional Competente tomó competencia y exigió que hicieran el procedimiento por la vía del manifiesto ambiental, que es el mecanismo por el que se otorga una licencia ambiental a las actividades que no han cumplido la norma, por supuesto, se sanciona, etcétera. En la licencia que surge de este manifiesto ambiental claramente dice que el relleno sanitario me parece que tiene alrededor de 13 años de vigencia, pero a partir del inicio de su operación, es decir, del inicio previo a la otorgación del manifiesto. Entonces, lo que estamos tratando de determinar es exactamente en qué año entró en operación para calcular, pero entenderá que desde el 2010 a este momento, pues, está superando ampliamente, está ya superando la vida útil del relleno y esto es algo que debemos enfrentar, pero prefiero esperar a tener los informes en la mano para dar mejores datos. En todo caso, también ya debían haberse tomado las previsiones respectivas, tomando en cuenta, estamos hablando de una ciudad grande, viceministra, estamos hablando, yo le decía, por algunos datos que encontraba, por ejemplo, son más de 500 toneladas día que es que se produce, me imagino que es más aún, y bueno, ahora no se están tomando pues este servicio, esto genera una preocupación, estamos hablando, repetimos el tema también de salud. Así es, exactamente, y es por eso que haremos una inspección muy detallada al relleno sanitario actual para determinar qué parte de la infraestructura de las macroceldas y de las lagunas de la exiliación está todavía en vigencia y en capacidad de operación, eso también lo haremos. Vamos a determinar cuáles se han perdido definitivamente o se pueden recuperar con una operación inmediata de limpieza o de traslado de algunos de los residuos, en fin, vamos a contribuir a un plan de, pues a un plan que nos permita, por un lado, asegurar que se corrige todo este impacto terrible que ha sufrido, pero también vamos a analizar la posibilidad de que la parte, si existe una parte que está estable, que está en posibilidad de operación, tenga las condiciones ambientales y de seguridad necesarias para continuar la operación. Sin embargo, no podemos asegurarlo en este momento, debemos hacer los estudios, estamos, como le digo, mañana enviando nuevas brigadas que van a analizar otros sitios que no han alcanzado a visitar hoy día. Viceministra, muchas gracias por esta entrevista, por estos minutos, sabemos que estaba con mucha gente y bueno, vamos a estar acompañándola también mañana desde la misma inspección, es importante conocer la lectura de lo que está pasando, porque hay familias afectadas, existe el miedo, existe el riesgo y sí es necesario abordar con urgencia este tema y se necesitan sus trabajos inmediatos también por parte del municipio y las autoridades competentes, obviamente. Muchísimas gracias por este contacto, viceministra. A usted, Gabriela, y vamos a estar en contacto los próximos días. Muy amable, muchísimas gracias. Este contacto desde Cochabamba con la viceministra Cintia de Silva de Medio Ambiente, dándonos estos detalles como ministerio se han apersonado a este lugar, existen por lo menos cuatro mil familias de siete comunidades de Chucay afectadas, había una movilización, se teme incluso la contaminación en los cultivos, no se tomaron las previsiones, las medidas de contingencia necesarias, que seguir evaluando la situación porque la época de lluvia todavía está vigente, está presente y no queremos ver ese tipo de imágenes porque estamos hablando de la afectación a la salud. Vamos a esperar el informe que se tenga, obviamente, en temas ya de este estudio, de esta inspección que se está desarrollando y a partir de ello, decían las mismas autoridades de la comisión, recordemos a la cabeza de la brigada parlamentaria, para ver qué medidas se asumen y el municipio que tiene que responder de manera inmediata también en este tema. 22 horas con 30 minutos vamos nosotros a una nueva pausa en el programa, quédese con nosotros y ya retornamos.